...19 puntos, desde Valencia con la cronafía de Chico Viejo... ...y ahora el Camino Retiro... ...a la escuta de Alfa Jovem... ...ahí que estamos... ...la pinta de frente, la pinta de frente... ...la pinta de frente, la pinta de frente... ...la pinta de frente, la pinta de frente... ...la pinta de frente...